Es muy fluido, mucha gente, gracias a Dios, vienen y entran, salen muy rápidamente y estamos invitando a todo el mundo cordialmente para que vengan a su votación. Mi nombre es José Alberto Reyes, vocero de Economía Comunal. Ha existido mucha concurrencia, que ha habido mucho entusiasmo dentro de este consejo comunal. Estamos renovando las vocerías porque es un requisito que nos piden en las comunas para ejercer la autoridad dentro de nuestro ámbito. En nuestro ámbito hay un padrón electoral de 800 votantes y ya han concurrido más de la mitad y hay mucho entusiasmo, mucho optimismo, mucha esperanza para renovar las autoridades de este consejo comunal. Es importante la renovación de estas vocerías de este consejo comunal porque esto va a traer beneficios a este consejo comunal como ya lo hay. Hemos ejecutado viviendas, ya estamos ejecutando 22 viviendas más y vienen otros beneficios y esto va a rebundar con toda seguridad a que los recursos que le corresponden a los consejos comunales a través de la comuna socialista Taroa nos los lleguen porque ya las vocerías están renovadas. Bueno, estamos aquí entusiasmados todos, pues perfectamente a que se reestructure y se conecte este consejo comunal Mijardín para delegar funciones cada uno para la reestructuración del nuevo consejo comunal Mijardín. Muchas gracias por esta oportunidad a través de la comuna Taroa.